Buenas, bien, espero que les esté yendo bien. Hoy tenía ganas de jugar un Red Corpse, y mientras que juego hablamos un poco, ¿bien? ¿Por qué este juego? Porque este juego está hecho en Unity, bien, es un juego que está hecho en Unity, versión personal, bien, no es una versión, no es un, a ver, no es un juego pro, es un juego que de hecho cuando salió estaba por 20 dólares, el precio rebajado, el precio de un indie, digamos el caso, bien, y hay mucho hate contra este juego, muchas críticas, muchas malas cosas. Las puntuaciones, bien, y es un juego que no lo merece, bien, no estoy abogando por el juego, ni mucho menos, no pienso que sea un juego que vale la pena, a ver, no pienso que sea un juego perfecto, ni mucho menos, pero, pero... Es un juego que... Es un juego que... O sea, había un peso reducido, y... El problema es que, muchas veces la gente cuando juzga un videojuego, piensa que si no es bueno, es malo, bien, y eso es una, eso es un absurdo, bien. Este juego, en realidad, es un juego mediocre, si vamos al caso, bien, es un juego que... A nivel de jugabilidad, a nivel de mecánicas de juego... El problema es que, jugar con mando, este juego es bastante teta, en realidad. Y como lo único que hay que hacer acá es matar... Arma secundaria, en este caso es... Para mirar el arma... Sacar con un matagato, matar, matar es complicadísimo. Bien. Este juego tiene la particularidad de que tiene varias cosas que yo personalmente odio. Aunque las tiene implementadas de forma bastante correcta, bien. Particularmente, bien. Eh... Particularmente, este juego tiene respam infinito, básicamente. Cosa que a mí no es algo que me encante. Bien, vamos a ver si me deja... Opciones... General... Sensibilidad, vamos a cambiar la sensibilidad. Porque es como... Un poco responsivo. Ahora, ahora... Me parece que se me fue un poquito a la mierda. Un poquito mejor. Un poquito mejor esta vez. Me parece que se me fue una mierda. Ahora ahí está, estamos. Bien. Yo estaba apuntando automáticamente, pero porque a mí me gusta automáticamente. Pero en realidad... El arma puede apuntar así también. ¿No? Ahora sí. Bien. estoy en el tutorial básicamente en realidad pero bueno este juego tiene lo que yo digo respawn infinito que a mi tanto me molesta de hecho el otro día estuve ahí me molesta pero igualmente estuve el otro día estuve el otro día estuve 15 o 20 minutos probando realmente si respawn era infinito y lo que hice fue estar 20 minutos en el mismo lugar mataba a los enemigos los maté de toda la forma sabía si por haber bien los maté con granadas los maté con con tiros a la cabeza los maté con lo maté de todas las formas sabía si a ver y por haber y se seguían respameando bien entonces son juegos en el que ya digo tienen respawn infinito o sea son 5 jugadores o sea por ejemplo oportunamente en un lugar hay 5 hay 5 zombies y hagas lo que hagas esos zombies vuelven bien por lo tanto oh no entonces estoy yendo mal estoy yendo a respawn entonces ya estuve acá hagas lo que hagas esos 5 esos 5 personajes vuelven entonces no tiene mucho sentido realmente el control es bastante peculiar particularmente no es malo no no es malo realmente en sí mismo es mediocre sigamos el caso a mí me gusta mucho la palabra mediocre pero es es real no es un juego no es a ver no es un juego malo ver pues no es un juego lo que hagas Es un juego que tiene algunos problemas de colisiones, hay algunas cosas que están mal terminadas. Lo que a mí particularmente me molesta más del controlador es el hecho de que el personaje está siempre con el arma levantada. El hecho de que en ningún momento yo pueda seguir caminando, o sea, en ningún momento pueda caminar normalmente. Hay personas que siempre hago con el arma, pero entiendo que es un shooter, por lo tanto hay personas que están todos atentos, entonces en el contexto tiene sentido. Pero, el hecho de un shooter no, a ver, particularmente los shooters no son mis tipos de juegos favoritos, creo que ya lo he dicho más de una vez. Son tipos de juegos que particularmente no me gustan, porque terminan simplificando el hecho de que reduzcas todo a matar no es algo que particularmente me guste. Y tampoco me gustan las mecánicas de los shooters, pero es una cuestión de gustos. Hay shooters que me gustan, sí, pero más que nada en tercera persona. Este juego tiene cosas que me gustan. Yo he jugado solamente en modo campaña, porque de hecho a día de hoy ya es muy difícil encontrar a alguien conectado, y particularmente no soy el tipo de persona que me gusta jugar en modo online tampoco. No, pero no por lo menos este tipo de sistema de juego online, ¿bien? Juegos como Victor Brand, por ejemplo, sí me gusta jugarlo online. Que juego, Victor Brand se puede jugar de a dos jugadores de forma cooperativa, ¿bien? Entonces sí, ese tipo de juego online sí me gusta. Cuando, pero cuando es versus o cuando ese tipo de cosas particularmente no me gustan, ¿bien? Cuando es contra la máquina o contra enemigos random, no, no, no. Ya le digo, como mucho un cooperativo local o en red, pero es decir, jugar con otro compañero eso sí me gusta. Pero los juegos particularmente... Y tampoco cualquier tipo de juego, es como ciertos juegos puntuales, ¿bien? No, 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 no. Ahora como ven ahora me quedo demasiado sensible, pero bueno. Amo los campers Amo el campeo Bien, en cobertura No tendría que ser real, ¿no? No tendría que Bien, morite Bien, ¿no? Bien, bien Bien, bien 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 Marizer 1 Bueno Además el hecho de que tenga el Que tengas varias armas también Y que las diferentes armas sean No sé A mí A ver Me vas a decir, bueno Es algo bastante típico Es bastante normal, ¿ok? Te lo llevo Pero eso no quita que a mí me puedas gustar particularmente La particularidad Es la particular que yo le digo Es un juego que A ver No es un juego que innova en nada Particularmente No innova en nada Es demasiado continuista Y por momento es Repetitivo, ¿bien? Pero particularmente Eso a mí no me da entender que es un juego malo Eso particularmente me hace entender que es un juego continuista Y un juego continuista básicamente es un juego mediocre ¿Bien? Es un juego más Un juego para pasar un rato Es un juego que No vas a No vas a ganar el premium over O sea Nadie ganó el premium over Por haber hecho este juego ¿Bien? Pero me podés decir que es un juego malo Realmente Porque realmente no lo es Es un juego A ver Que por momentos Ya le digo Tiene detalles El apartado técnico A mí, por ejemplo Me gusta ¿Bien? Lo que es Lo que es los modelados Están bien ¿Bien? Los modelados en general están bien El... Ya le digo El... Lo que es los modelados están bien Las colisiones Eran... Yo me he encontrado con algunas colisiones Que no están Muy pulidas Pero En general están bien Es decir Porque por ejemplo Cuando empezamos a jugar en el laboratorio Hay una parte donde hay una pila de cadáveres Y cuando los zombies pasan por encima de la pila de los cadáveres Esa Que ahora la vamos a ver Cuando los enemigos Cuando los tipos pasan por encima de esta pila de cadáveres Particularmente Lo que pasa es que Los pies de los personajes no están donde tienen que estar O sea Está mal hecho el Fast Plus El... 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 El Food Placement O algo así Como se llama No me acuerdo como se llama Que es justamente eso Colocar los pies donde tienen que estar ¿No? Eso O la colisión de la pila está mal hecha ¿Bien? Pero yo me acaso Pero son detalles No es que los... A ver No es que Los zombies queden flotando Sino que simplemente Te da Un pie queda Como en un lugar incorrecto Nada más ¿Bien? O sea Uno de los pies Queda en un lugar incorrecto ¿Bien? No es que Son detalles Mínimos Pero son detalles Que uno esperaría Que Que en un juego Supuestamente profesional Estuvieran Mejor logrados ¿Bien? Ya le digo El apartado técnico A mi me parece Que está bien O sea El apartado técnico Lo que es el apartado gráfico Está bien Los modelos Están bien hechos Eh O sea Los modelos Me gustan muy bien Están muy muy bien Eh Hay algunas texturas En las paredes Que no están Super Duper Bien hechas Pero están prolijas Están decentes ¿Bien? Entonces ya le digo Del punto de vista A ver Del punto de vista Hay un error Que mucha gente Comete Y es Pensar que Algo es malo Porque hay algo Que es mejor No Particularmente Si Si tomamos en cuenta Eso Si yo tengo De una puntuación Algo Y tengo que Tomarlo En comparación Con lo demás Y hay algo Que es mejor Yo le voy a dar Una nota Promedio O Pero no mala Bien No es que O sea No es que Realmente el juego Ya le digo En el punto de vista Del apartado técnico O sea Lo que es el apartado gráfico El juego Se ve Bien Se podría ver mejor Si se podría ver mejor Hay juegos que se ven mejor Hay juegos que se ven mejor Pero no se ve mal ¿Bien? Entonces No puedo decir Que se A ver Tampoco Creo que tampoco Intentan ser La maravilla del mundo Es un juego Ya le digo Es un juego De 20 minutos De 20 dólares Así veo Para acá En esa pila Particularmente En esa pila Particularmente Hay algunos No todos Pero algunos Soy malo Disculpenme Pero soy malo Soy malo Juegando shooters ¿Bien? No me gustan Y además No tengo Por lo tanto No son mi tipo De juego favorito Por lo tanto No es que tenga Una gran Una gran habilidad Para usarlos Para jugar Tampoco He descubierto Que este juego Particularmente Lo que mejor funciona Es la guadaña Lo que mejor funciona Es la guadaña Lo que saca de cualquier apuro Prácticamente Prácticamente El problema El problema Que suelo tener Yo en este tipo De juegos Es que Cuando hay Este tipo De problemas Yo prefiero Recurrir al mano a mano Entonces En un shooter Cuando yo quiero Recurrir al mano a mano No se puede O sea Contemporalmente No siempre Se puede ¿Bien? Yo suelo usar Esta también Lo mejor que encontré En este tipo De casos Es Ya le digo Es ir atacando A los de a uno Bien La mejor teología Que encontré Fue ir atacando A los de a uno Y creo que la vida Se recupera solo Cuando pasa el tiempo También Y si no Tener granadas También Por ejemplo Tirando granadas Podéis matar a varios En el mismo tiempo Y bueno No se Ya le digo Particularmente Es un juego Que Si bien No es mi tipo De juego favorito Es un juego Que a mi Particularmente Me resulta Entretenido Bien Le encuentro Muchos errores Pero ya le digo Que son errores A ver Son los tipos De errores Que hacen la diferencia Entre un juego Mediocre Y un juego Mal Y un juego Bueno Bien Juego mediocre Quiere decir Que En si mismo La mayoría De las cosas Están hechas Bastante La mayoría La mayoría De las cosas Están hechas De forma regular No son malas Bien La mayoría La mayoría De los apartados Técnicos No son malos Realmente Son Mediocres Bien Entonces En general No tiene Tiene Un modo historia Un tutorial Básico Un modo historia Básico Tiene Un No Yo digo No puedo No puedo Hablar Del Modo Del modo Multijugador Porque no lo he jugado Bien Pero después En el resto De los apartados El videojuego Es Es mediocre No es malo O sea Es decir Es El mismo tipo De juego O sea Hay muchos Juegos De cobertura De este tipo Hay muchos juegos Y Hay juegos Que lo hacen mejor De hecho También Hay muchos juegos Seguramente Habrá juegos mejores En casi todos Los apartados Bien Pero eso Lo hace un juego No Al contrario Eso lo hace un juego Mediocre Quiere decir Que hay juegos Peores Y hay juegos Mejores Mientras Al fin y al cabo Es eso Es un juego Que No todos los juegos Yo creo Que eso es algo Que tenemos que Sacarnos a la cabeza También Muchas personas Y es que No todos los juegos No vas a jugar No todos los juegos Que vas a jugar Tienen que ser buenos Bien Muchas veces Lo importante Es que sea entretenido Y si sea entretenido Aunque no sea La octava maravilla Del mundo Por más que sea Un juego mediocre Si es entretenido A nivel mecánico Está bien logrado Bien Es que sea entretenido Si es un juego que está bien logrado Más allá de que No es tan bueno Ven como yo le digo Hay algunas partes que los enemigos colisionan mal Ahí por ejemplo cuando están en ese tipo de cosas También están colisionando mal Eso si podría ser considerado un error Un fallo en sí mismo Del propio videojuego Pero ya le digo No tiene cosas malas No es que me digas Los gráficos son espantosos No, los gráficos son mediocres No es que me digan La jugabilidad es mala No, no es mala Es mediocre Es bastante genérica Si vamos a hacer el caso La jugabilidad es bastante genérica Hay muchos juegos que utilizan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Y bueno. Bien. Es decir, para resumiendo, si sos el tipo de personas que, bueno, dice yo, solamente juego juegos, solo juego juegos buenos o buenísimos, ok, no lo juegues, porque no es un juego bueno ni buenísimo, es un juego mediocre. Ahora, si sos ese tipo de personas que tienen la capacidad de decir, bueno, está, puedo jugar un juego, por más que esté consciente que no es tan bueno como debería, como a mí me gustaría, o, pero, puede ser un juego que, de última, te va a servir, es un juego que si tuvimos que hacer una graficación general, si mismo yo le digo, en todos los apartados que a mí me interesan, que son, el apartado del controlador, en lo que tiene que ver con las texturas, o sea, lo que tiene que ver con, con, es un juego promedio, ¿bien? Del 1 al 10, el controlador es un 6, un 6 con suerte, ¿bien? Porque particularmente por momentos me resulta, a ver, me resulta que por lo menos para utilizarlo con un mando, no es muy cómodo, ¿bien? Lo he probado con un, con un, con teclado y mouse, y con teclado y mouse me resulta un poco más cómodo, ¿bien? Por lo tanto, le digo un 6, porque no, no le encuentro totalmente, a ver, por lo menos la versión de PC no es totalmente compatible, no, no me resulta, a ver, no me resulta que esté regulado para hacer usar un mando, ¿bien? En el apartado, en lo que es, lo que tiene que ver con el apartado gráfico, ¿bien? Me parece que está bien, en general está bien, no es súper impresionante, no tiene efectos súper realistas, no hay mucho menos, por lo tanto también, de un, de, de, de escala de 1 al 10, es un 6, ¿bien? También es un 6, ¿bien? No tiene un apartado gráfico muy mal, muy bueno, muy, muy impresionante, ¿bien? Donde falla es, yo pienso, es que es en la parte scripting, donde hay algunos detalles, ya le digo, con colisiones, o con, con el hecho de que algunos personajes no quedan como flotando por momentos, o sea, no tiene una colisión bien hecha, ¿bien? Entonces, vamos al caso, ese es el apartado que es más bajo para mí, que es un 5, ¿bien? Y otro apartado en sí mismo, no sé, lo que es la, lo que es la optimización, es un juego que, de verdad, no sé que está bastante bien optimizado, ¿bien? Yo en este momento lo estoy jugando en gráficos bajos, ¿bien? Así y todo, en gráficos bajos se sigue viendo bastante bien, yo lo probé en gráficos ultras, ¿bien? Es decir, no se fijen en esto que yo me estoy jugando, yo estoy jugando en gráficos bajos, por lo tanto, es, los materiales están prácticamente pelados, ¿bien? No hay efectos ni nada, ¿bien? Yo lo estoy jugando en mínimo, ¿bien? Entonces, la optimización yo creo que está bastante bien, ¿bien? Para hacer que tiene unos gráficos, para el tipo de gráficos que utiliza, que son gráficos realistas y gráficos, está bien optimizado, ¿bien? Entonces, también lo mismo, un 7 no es que esté ultra bien optimizado, ¿bien? No es que está, está tan bien optimizado que consume pocos recursos, no, está bien optimizado, un 7, un 6, un 7, ¿bien? Y en general, si tengo que hacer un promedio de todas esas cosas que yo le digo, del 1 al 10 es un juego que se queda en el 6, está aprobado, depende en dónde, pero si estuviéramos en la secundaria creo que se ha aprobado con 7, ¿no? Entonces, en mi caso, mi nota es, para mí, un 7 es aprobado, un 6 es regular, es un regular, ¿bien? Está desaprobado, pero por poquito, ¿bien? Entonces, ya le digo, por eso, para mí es un juego por debajo de un 7 es un juego mediocre, ¿bien? Y para mí un juego malo es un juego que está por debajo del 4, ¿bien? Entre el 1 y entre el 1, un juego malo es del 1 al 5, vamos a ver el caso, ¿bien? 6 y 7 es mediocre, o sea, del 1 al 4 es malo, 5 y 6 es mediocre, vamos a ver el caso, porque tienen, no sé, la mitad de la puntuación, 7 es un juego bueno, 7 y 8 son juegos buenos, y 9 y 10 son juegos excelentes, ¿bien? Yo creo que, si yo se me tengo que poner a hacer ese análisis, yo creo que ningún juego, yo no podría analizar, no podría ningún juego ponerle un 10, básicamente, porque no conozco, a día de hoy, no conozco ningún juego que cumpla con todas mis expectativas, ¿bien? Que sea entretenido, que esté bien hecho, que se luzca muy bien, más allá de que sea revista o no, o sea, que me interese el apartado gráfico, que tenga innovación, ¿bien? Otro de los puntos que yo no nombré, pero en sí mismo, pero en realidad diría, en lo que es la visión global del juego, es que es un juego que prácticamente no le norma en nada, es un juego continuista, que ya lo he dicho varias veces incluso dentro de un dividido, ¿bien? Para mí un juego que es un 10 tiene que tener innovación, además de todo, de ser perfecto en todos los apartados, de eso que yo no nombré, tiene que además ser un juego innovador, ahí sería un 10, un juego de realmente un 10, ¿bien? La mayoría de los juegos que yo he visto a día de hoy son, bueno, tal juego es impresionante, pero no es un 10 porque no tiene innovación, ¿bien? Si no tiene innovación no es un 10, es un 9, como mucho, es muy bueno, pero no es excelente, ¿bien? Entonces, qué sé yo, y también cerrando por acá básicamente y es un juego que no lo juzgué como un Resident Evil, porque de hecho el juego se llama Umbrella Corps, no se llama Resident Evil, por lo tanto no tiene referencia con, a ver, de hecho nosotros estamos trabajando con un agente de Umbrella, ¿bien? Entonces, sigamos al caso, esto es un spin-off de Resident Evil y no es un juego, no es un juego de la saga principal, no es un juego de Resident Evil, por lo tanto no puedo jugar como Resident Evil, y tampoco es un juego triple A, por lo tanto tampoco puedo ser tan exigente porque no es un juego que pretenda competir, ya le digo, no puedo fijarme en la parte, ponerme que yo soy con el apartado técnico, ¿bien? Del videojuego, porque no es un juego que vale, no es un juego de 70 dólares, ¿bien? No es un juego de 70 dólares, no es un juego triple A, esos grandes proyectos, ¿bien? Es un juego que está hecho particularmente por Capcom, ¿sí? Es un juego que viene hecho por Capcom, pero es un grupo de desarrollo muy pequeño, que de hecho ni siquiera usaron el motor de Capcom, están utilizando un motor básicamente que es Unity, ¿bien? Es más, ni siquiera usaron la versión profesional del console, les digo todo, ¿bien? Porque ya digo, cuando empieza dicen Unity, no, perdón, dice Main Unity, no dice hecho con Unity personal, ¿bien? Está hecho con Unity, ¿bien? Seguramente con la versión profesional, no con la versión personal, ¿bien? Pero, ya le digo, no se puede jugar de la misma forma, no puedo juzgarlo como un juego triple A, porque no lo es, es un juego hecho con un grupo de desarrollo pequeño, ¿bien? Y sé que puede sonar contradictorio de lo que yo dije antes, pero, primero que nada, yo nunca caigo en comparativas, ¿bien? Juzgo cada apartado por su propio peso, ¿bien? Lo que sí te puedo decir, en tal juego, esto está mejor implementado o este error no está. Pero, simplemente para decir, cuando hablo de errores, o sea, de cosas que están malitas, ¿bien? Realmente. Bueno, eso es mi punto de vista. Eh, no sé.